Mi nombre es Ricardo Daniel Rovner y soy el secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores y Cultos de la Cámara de Diputados. Básicamente la Comisión de Relaciones Exteriores y Cultos lo que tiene a su cargo es el análisis de los proyectos que aprueban o quieren aprobar los acuerdos que la Argentina firma con otros estados, con organismos internacionales o organismos multilaterales. También tiene que ver con las cuestiones de culto, es decir, el registro de cultos, por ejemplo. Bueno, en el tema de los acuerdos habitualmente no tienen la efervescencia que tienen otro tipo de proyectos. Por ejemplo, el año pasado se aprobó el acuerdo sobre el cambio climático y bueno, cantidades de acuerdos que tienen que ver con relaciones de tipo económica, comercial, cuestiones que tienen que ver con la colaboración entre estados sobre temas de ejecución penal, por ejemplo. Así que, bueno, tal vez no sean muy conocidos, pero hay un volumen de aprobación importante en ese tipo de asuntos.